La película Néstor Kirchner La película Néstor Kirchner Porque tiene mucha mística Porque es un personaje muy vigente Muy presente Y la verdad que eso representa Sigue representando un desafío muy grande Es como hacer una construcción De un relato sobre tu propio tiempo Nuestro tiempo Por muchas cosas Por eso, por quien es Néstor Por su legado ¿Se fue modificando tu mirada sobre Néstor Kirchner Mientras hacías la película? Sí, se fue modificando mi mirada Y se fue modificando en función de mi mirada la película Más que modificando Se fue construyendo una mirada Y por ende una película ¿Y qué encontraste de él que no conocías antes de hacerla? Y encontré muchas cosas La película lo que hace es poner a Néstor en perspectiva histórica No hago una sumatoria de imágenes sobre Néstor Kirchner Que pego en una especie de popurrí Relatando algo de su biografía Sino que lo que hago es armar un relato Ahí están las margaritas Armar un relato En el cual Néstor es el emergente De una generación de militantes Que no solamente en la Argentina Sino en un contexto mundial Digamos, la juventud Los jóvenes iban a la cabeza De los cambios Desde mayo del 68 El cordobazo en la Argentina Digamos, bueno, Néstor nace Sale de ahí De esa generación Y desde ahí Digamos, tomó también su parte más íntima Padre de, marido de Un hombre que ama También es hijo También es hermano Y va construyendo su propio mandato Y su propia causa política Y bueno, hasta que la pone en marcha Y llega a ser presidente también Ahí vemos imágenes del backstage Que no se vieron hasta ahora No se habían visto nunca, ¿no es cierto? Esto es el detrás de escena Exactamente Corriendo atrás de cámara De un documental, ¿no? Porque eso también es importante Me parece, aunque parezca obvio Aclararlo La película es de género documental Sí, es documental No trabajás en ningún momento Con ficción No, no hay un actor Que haga de Néstor Kirchner Digamos Es un documental, sí ¿Un documental que la música? Muy particular Porque un documental muy particular Porque al mismo tiempo Digamos, sostiene un relato Casi te diría argumental No de documento, ¿no? Digamos Tiene argumento la película Pero está construida Con imágenes documentales ¿Qué me decías? Perdón Que la música la hizo Gustavo Santaolalla La música la hizo Gustavo Santaolalla Efectivamente Un gran músico Y también Completó todo lo que es La banda sonora Y el diseño sonoro Iván Huizobrod Iván Huizobrod Que es un grande Del cine Nacional Es sin crecer Ha estado en todo Estuvo Y tenía 19 años Cuando hizo la música Contrajo a Contato Exactamente Contrajo a Contato Y tenía 19 años Cuando hizo la música De Gatica De Fabio Y también me hizo la música De Juan Eva El año pasado Es un gran músico Hizo todo el diseño sonoro Y compuso también Un par de temas Para la película Qué bueno Bueno, la verdad Que entre Santaolalla Y Huizobrod Tremendo La música Estamos Más que cubiertas Estamos seguros De que está bien Está increíble Es una película Yo me lo preguntó Decías Esto de Contarlo a Néstor Kirchner Su camino Su recorrido Hasta la presidencia Es una película Para kirchneristas Es una película Para cualquiera Te lo me preguntaron Mucho Cualquiera Es raro Es una película Para todos Ya me lo preguntaron Mucho No es una película Solamente para kirchneristas Lo cual no quiere decir Que no sea para Es para kirchneristas También es para gente Que no ascribe al kirchnerismo Y también es para gente Que para ahí no le interesa Mucho la política También es para gente Que hoy todavía Yo me puse mucho En los zapatos O en la mirada De las nuevas generaciones De niños Que hoy tienen 10, 11 años Y que no tienen muy claro Bueno, ¿Quién era Néstor Kirchner? Bueno Esto, ¿no? Y también en los zapatos O en la mirada De un extranjero Que no sabe Quién es Néstor Kirchner Y bueno La película lo cuenta Por eso digo Que no es Solo para kirchneristas Porque no es Una cosa de Autobombo Y donde yo doy por sentado O por sabido Lo que sabemos algunos Sino que lo explico Digamos En perspectiva histórica Y también es Si bien Néstor Es el gran protagonista De la película Es un modo de hablar De la historia De nuestro país De los últimos 30 años ¿No? De los 70 60 y pico 70 para acá Te iba a preguntar Justamente eso ¿Vos crees que si Que si alguien Que no sabe No tiene idea Quién es Néstor Kirchner Ve la película Y dice Bueno Sí Bueno, sabe Sabe de mi punto de vista Por supuesto Pero entiende Digamos No hay preconceptos Cosas que uno Te enterás No, no Te enterás Por supuesto Te enterás De mi punto de vista Esto es importante aclararlo Porque no es la película Sobre Néstor Kirchner Sino que es mi humilde Verdad relativa Sobre Néstor Kirchner Esto es imposible Que no sea así Yo soy kirchnerista Este Me gusta mucho La figura de Néstor Si no fuera así Tal vez no hubiera aceptado Una película Es algo de mucho esfuerzo Esta película Es de mucho esfuerzo Fumé muchos cigarrillos Tuve mucho tiempo Este Fuera de mi casa Este Si no me interesara El personaje No hubiera aceptado Hacerla Así es que Por supuesto Que está mi punto de vista En la película Pero eso no quiere decir Que no haya otros puntos de vista También Te voy a preguntar algo Que no sé si te lo Si te lo tengo que preguntar Pero te voy a preguntar igual Pregúntame todo lo que quieras ¿La vio la presidenta ya? No lo sé ¿De verdad no sabés? No, no Te juro que no lo sé Lo ignoro ¿Y qué te genera expectativa? ¿Alguna expectativa particular? Me genera muchísima expectativa Porque la presidenta Porque la presidenta Es su compañera de vida Porque es una película Sobre lo íntimo También Y desde ahí La proyección pública Porque creo haber sido Muy respetuosa Con la familia Kirchner En términos de no poner La cámara ahí donde fuera O yo pensara Que podía molestar Y ser invasiva Entonces no lo fui Entonces Bueno Esto Digamos Cuide mucho eso Digamos El no amarillismo El no decir Bueno yo estoy haciendo una película Y bueno Yo sé claramente Que esto es solo una película Y que en el caso de Néstor La realidad supera mucho más A las cosas Que la ficción O en este caso Será un documental Pero digamos A lo que es una película Que finalmente Documental o ficción Termina por ser Algo que no es del orden De la realidad Es un recorte mío ¿Verdad? Está claro Se estrena el próximo jueves El próximo jueves En todos los cines 120 salas Por decisión Muchas copias Muchas copias Por decisión del distribuidor Este Así que Bien Muchos la van a poder ver Sí Estoy contenta Y este sábado Hay un estreno Una van premier En el Luna Park Este Sí Hay una van premier Una van premier Para los televidentes Es aquella función Que se hace siempre Antes del estreno Que es para todo el equipo Que colaboró Y para invitados especiales Pero en este caso Vas a tener La película Tiene 8 minutos 8 minutos De crédito finales Hay más de 500 personas Detrás de esta película Yo soy la cabeza visible De un equipo enorme Entonces Realmente Éramos muchos Y tenemos muchos Invitados especiales Por razones obvias Así que la producción Empezó a buscar Lugares Grandes Y se fueron descartando Algunos Y fuimos dando Con el Luna Park Que era el que reunía Condiciones De audio Y de Y de imagen Terrible Van premier Y tiene una carga simbólica Porque Ahí aparentemente Juan Domingo Perón Y Eva Duarte Iniciaron su romance Y porque Néstor Deó uno de sus últimos discursos Así que bueno Tiene una carga simbólica Mucha carga emocional Seguramente Para el kirchnerismo Paula Muchísimas gracias Por estar con nosotros Que vaya bien la película Gracias Ojalá Por supuesto Seguro que sí El próximo jueves Entonces Se estrena Néstor Kirchner Muchísimas gracias Paula Vamos al pronóstico Del tiempo Vamos a recorrer Toda la Argentina Corrientes 18 La mínima 30 La máxima En resistencia 16 La mínima 30 grados También la máxima Seguimos A ver que tenemos Lluvia Bueno Ahí estás Hermosa En Tucumán Ahora sí 30 La máxima lluvia Y calor Está bien eso Previdera o no Está bien Lo que mata es la humedad Lo que mata es la humedad La Rioja Ahora sí Eso sí es calor 33 grados También Llueve Nos vamos ¿A dónde? Cuyo San Rafael Bueno ahí te quiero ver Hasta rayos hay Ahora sí Tormenta eléctrica Todo Todo junto 28 grados La máxima Mendoza También 33 grados La máxima También lluvia También Los rayos Que salen De esas terribles Nubes Nos vamos al centro De nuestro país Bahía Blanca 25 grados 14 La mínima Mar de Plata Unas nubes Pero No llueve Una escapadita Mar de Plata No estaría mal Si usted quiere Fin de semana Aparte Si no estoy Diciendo mala información Arranca el festival De cine Mar de Plata Este fin de semana Me dice Pablo Aderu Que sí Así que dije bien Festival de cine Mar de Plata Linda temperatura Linda temperatura Nos vamos Ahora ya a la Patagonia En las Malvinas 3 la mínima 14 la máxima En Río Gallegos 5 la mínima 20 grados La máxima Bueno Y el resto Ahí está Nos vamos al pronóstico Extendido En la ciudad de Buenos Aires A ver Este resumen No hay más Quien se sigue quedando Pero nos tenemos que ir Paula De Luque Muchísimas gracias De verdad Por haber estado con nosotros La vida previtera ¿Qué me vas a decir? No muy bien Muy bien lo suyo Hoy te vas contento Porque ganó Razi Por supuesto Imagínese Estamos todos contentos Ha sido un programa maravilloso Muchas gracias Gracias a vos también Hasta mañana Mañana obviamente Nos volvemos en la tarde Por supuesto Con muchísimo más deporte Con muchísimo más de todo En Visión 7 Resumen Gracias a ustedes Por estar con nosotros Hasta mañana ¿Nos vamos con Charly? ¿Nos vamos con Charly? Chimenti ¿Sí? Nos vamos con Charly Y le decimos Feliz cumpleaños A Moni Que es nuestra asistente de dirección Este programa sale muy bien También gracias a ella Feliz cumpleaños Moni Hasta mañana a ustedes Estás buscando un inquieto Estás buscando un sueño En el plan Estás buscando un símbolo De paz Gilda Y damos vueltas a la heladera Y solo queda un ritmo Sin exprimir Nos divertimos en primavera Y en invierno Nos queremos morir Estás buscando un porro de papá Estás buscando un saque de mamá Porque si nada quieras Nada da